Bienvenidos al resumen semanal de 90 segundos del Ministerio de Defensa Nacional. Esta semana el Ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, informó desde el Senado de la República que las Fuerzas Armadas capturaron en Carepa, Antioquia, a alias Luchito, miembro del Clan del Golfo. En la plenaria del Senado también acompañó a los parlamentarios durante la aprobación de la casi totalidad del articulado del proyecto de ley de reclutamiento que le da inicio a la profesionalización de la Fuerza Pública y que permite, entre otras disposiciones, la unificación de los periodos de servicio militar. Allí mismo, en el Congreso de la República, se aprobó el ascenso de 11 oficiales generales de insignia y almirantes del Ejército, la Armada y la Policía Nacional. El Ministro Villegas también estuvo presente en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes en un debate del proyecto de ley 252, en donde se establecen las normas de conducta del militar colombiano y se expide el Código Disciplinario Militar. En la base de policía antinarcóticos ubicada en Guaymaral, el ministro recibió 5 de los 10 helicópteros adquiridos por esta institución para fortalecer la lucha contra el crimen organizado. Estas nuevas aeronaves tipo Black Hawk permitirán incrementar la ofensiva contra el Clan del Golfo, la interdicción de cargamentos de droga y la erradicación de cultivos ilícitos, entre otros delitos. Finalmente, anunció el inicio de la segunda fase de la Operación Agamenón, que actualmente se desarrolla en el noroccidente del país. Los invitamos a que nos sigan por nuestras redes sociales para que se enteren de todo lo que sucede en el Ministerio de Defensa Nacional.